Esa está perdiendo la fuerza, esa que está allá, perdiendo la fuerza para explotar. Mírala ahí, mira, cayéndola ahí. Vamos a lejos, fritico, yo te voy a eso mucho mejor. Eso es lo que yo estoy atento. Sola, se está cayendo. No puedo nada. No puedo piedras, pero piedras. Mírala ahí. ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije que se iba a desplomar! ¡Ya lo estoy viendo de aún lejos! ¡Yo lo estoy viendo de aún lejos! Míralo ahí. No se lo dije, que por eso lo tenía ahí grabando. Mira, mira cómo está esto, mira. Se están cayendo las paredes. ¡Mírala ahí! ¡Míralo ahí! No se lo dije, que por eso... ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! Gracias.